Música Nadie piensa en esa densidad, en esa redondez, en ese yazón, o sea, y al final es lo que te da las formas, es más una estructura de un men físico, que debe ser la anchura clavicular con la cintura, que tiene que haber una diferencia, la podemos ganar incluso en los últimos días con una densidad muscular, al final, ¿qué os pasa cuando termináis una competición o termináis una de las competiciones? Que cogéis dos o tres kilos y os veis mucho más grandes, mucho más redondos, y eso es lo que hay que buscar muchas veces, ¿qué pasa? Que si estás enfocado a la piel, a la piel, a la piel, lo único que vas a salir es plano y si tienes la cintura respecto a la anchura clavicular similar, pues no va a haber apenas diferencia, porque esos hombros no van a tener esa redondez, y eso es así. Es uno de los errores que se ve aquí también, sobre todo en los men físico. En los men físico lo que tiene que ser es elegancia, es tener un tono saludable. Si quieren salir en unas categorías con los físicos de otras, y eso no puede ser. Efectivamente. Oye, la gente está obsesionada con el men físico y ponerse fuertes, y muy fuertes y muy grandes, pero realmente yo, tirando piedras a las redes sociales, que yo realmente vivo por ellos, yo creo que es problema de las redes sociales, porque vemos fotos de gente que dice tú, ¡Hala, pero si este es tan grande como fingir! Y luego lo pones al lado, entonces, yo creo que la gente se obsesiona con un men físico y ser el más grande, y luego realmente en la tarima somos todos parecidos. Pero eso hoy sí que he aprendido, que las fotos ya no importan una mierda, porque al final luego cuando les ves en el bar que estéis, o les ves sin filtros, o lo que sea, también completamente físico, que lo he visto a gente, y es tan grande, y luego al final los ves y dices, pero si no tienen ni los estilos que... Por eso siempre insisto que hay que prepararse para uno mismo, lo que comentaba al principio, que no estáis todavía, que realmente hay que ser consecuente a lo que se va, que hay también aquí unos temas que, bueno, que siempre dejas un poco la vida social, dejas un poco de lado por competir, porque es obvio, no puedes ir a una boda antes de competir, a no ser que quieras estar ahí mirando con el tupper, que no pasa nada, pero bueno, nunca se disfruta igual, y que disfruta igual, pues bueno, yo por ejemplo, no. Y entonces siempre hay que tener ese factor de que saber a lo que se prepara, saber a lo que se va, y disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo, porque realmente de este deporte viven muy pocos, pues entonces simplemente igual que los jueces, los que lo organizan, están aquí por el amor al arte, nosotros también damos vida a esto por el amor al arte. Entonces hay que ser consecuente a lo que se va y disfrutarlo, y si un día pierdes, todos perdimos, yo a mí cuando eso lo digo, yo siempre perdí, todos perdimos en la vida alguna vez, y yo compitiendo perdí, es más, una vez quedé el último, el último, pero de la lista, el último, no me llegaron a poner ni el numerito al lado de él, era el 16, no. Me puso así, Diego Villegas, una raya. Pero si no, solo es un número, solo es un número, y depende también de lo que tengas tu al lado. Pero mira, me dio cuenta ese bofetón de que iba por el mal camino y me estaba en otro sitio, entonces obsesionando con el secar, y el fin de semana, dos o tres después, fueron el Muscle Power, mi primer internacional, no, el segundo, y quedé, quedé el segundo, creo que fue por detrás de Juan Faro, y es más, me vinieron a decir, dicen que pillaste el bofetón que te digo, digo, sí, sí, aprendí la lección. Al final, ¿yo qué me estoy preparando? ¿Para ser el más guay de mi pueblo de tal? ¿O porque quiero ganar en menfisic? No, como quiero ganar en menfisic, pues me adapto a lo que me piden. No hay otra. Entonces, bueno, referente un poco a lo que son las líneas básicas y todo esto, si queréis hacer alguna pregunta. Yo quería preguntar si consideráis que el entrenamiento tiene que ser distinto para diferentes categorías, o si eso es más cuestión, como decías al principio, del cuerpo que tiene cada uno, o si es una cuestión de genética. Sí, yo creo además que en esto vamos a estar de acuerdo los dos, porque realmente el entrenamiento va a ser lo mismo, porque en todo el culturismo se buscan las proporciones, en algunos más grandes, en algunas más pequeñas, pero realmente ahora lo que se está un poco tachando es que haya ya nivel pro, nivel culturismo grande, se dicen que hay dilatación abdominal. Algunos atletas se lo están empezando a dejar atrás. ¿Por qué? Porque se sigue buscando un cuerpo nube. ¿Un cuerpo nube? Pues gigante, un cuerpo nube, pues más chiquitito. Al fin y al cabo, el nivel de entrenamiento es lo mismo. Yo siempre lo digo, el nivel de entrenamiento, por ejemplo, ¿haces entrenamiento distinto en volumen o en definición? Yo realmente hago exactamente el mismo. Cambio el entrenamiento cuando no me motivo a hacerlo. Yo, por ejemplo, para mí, sé que tengo que potenciar siempre mucho más los hombros y el resto del cuerpo, porque yo el pecho sin entrenarlo me crece, los brazos sin entrenarlos. Es más, los brazos, mucha gente no me lo creía, pero gente cercana a mí lo ha visto, que yo los entreno a veces una vez al mes, porque realmente, como me cuesta a veces concentrar más la espalda, grupos musculares como la espalda, y acabas tirando bices, cada uno tiene sus fallos, pues los bices los sigues entrenando. Entonces tengo que centrarme en los músculos que me cuesta más, pues entonces doble entrenamientos de espalda, doble entrenamientos de hombro. Al fin y al cabo, es entrenar fuerte, y lo que mata inteligentemente, porque cada cuerpo se adapta de una manera, y sobre todo la alimentación. La alimentación, pauta número uno. Claro. Al final la hipertrofia es la hipertrofia. O sea, es lo mismo para un culturista, que un classic, que un menfisic. Lógicamente lo que va a ir ahí es los nutrientes que vayas a meter. Luego individualizar un poquito, pues dependiendo un poquito la persona. Sí, claro, por supuesto. Lo que has comentado tú también. Mi... Lo de los entrenamientos, yo también es una frase que también uso, la de entren lugar, volumen en definición, pero bueno, creo que no es del todo cierta, porque muchas veces en quitarse en definición, pues si hacemos un tipo de entrenamiento, pues que usando un gasto calórico mayor, si ya no tenemos de dónde quitar prácticamente comida, pues tampoco vamos a girar. Pero al final, al fin ya acabamos de una fase adaptativa por la falta de alimentos, por la falta de energía, porque yo, por ejemplo, que mucho más calorías en un entrenamiento muy corto, moviendo en pecho 50 kilos con las más buenas de 50 kilos, que a lo mejor haciendo 100 repeticiones con la de 20. Y lo noto realmente en el gasto, porque yo, por ejemplo, ahora, como no voy a competir, estoy valorándome y estoy empezando a conocerme. Las comidas que me... Me peso ahora todos los días en ayunas. Analizo lo que comí ayer. Entonces veo el tono que me levanto, ¿no?, para consolidarme, para encontrar mi media real, porque lo que digan las máquinas de eso es una cosa distinta a la media real del metabolismo de cada persona. Entonces así te analizas. Con esto, pues, entonces, ves realmente que a lo mejor hago un entrenamiento, pues coincide que entreno con Endica y hago un entrenamiento en Endica que a lo mejor es el, por ejemplo, el último que hice, el tuyo, ¿cómo se llama este? El M4.1. El M4.1, que me reventó, pero fueron con muchas menos repeticiones. Y otras veces, por ejemplo, yo entreno mi pesado, a lo mejor los entrenamientos pesados menos. Descanso mucho más tiempo entre serios, porque necesito recuperar las ATP y realmente al final el gasto es el mismo, el tono que consigo al día siguiente es el mismo. Realmente es el entrenamiento, se adapta a la alimentación. Como tú bien dijiste, cuanto menos comas, tendrás que aumentar las repeticiones porque no te queda otra. a los de 50 kilos las va a mover las va a mover el gran del gimnasio, pero tú seguro que no. Yo, por ejemplo, en mi caso personal he notado que me he llegado a saturar más a nivel de sistema nervioso entrenando pesado cuatro o cinco días a la semana que en plena definición, prácticamente a cero de datos, bueno, a cero de datos, y entrenando seis veces al día, y pues con descendentes, con un trabajo un poco más ligero, descansos más cortos. Yo siempre soy, y eso también lo hablamos muchas veces juntos, de sorprender al músculo. Realmente, por ejemplo, el entrenamiento de él, a mí me vino genial ese día, salí con una congestión de la espalda, que a mí me cuesta mucho congestionarla, pero realmente a lo mejor si lo hago durante seis meses no me va a caer nada. Entonces realmente siempre es eso. Yo a los clientes ya, no a nivel culturismo, ni de estas cosas, clientes que a lo mejor buscan moldear simplemente un cuerpo, en los que les digo, es lo único que yo no le marco la pauta 100%. Voy por sensaciones. Siempre digo, cuando estés por el gimnasio y te aburres, miras mucho el móvil, porque ya no congestiones y tal, me dices si te cambio el entrenamiento y buscamos lo que te va a venir bien ahora. Porque realmente, eso de, ¿cuánto menos vas a cambiar? El entrenamiento es lo único que no sé, porque yo, por ejemplo, a veces me he tirado con entrenamientos durante tres meses y congestiando, ando muchísimo, y otros, a las dos semanas, decir, pues ya no he hecho nada. por parte mental, porque a lo mejor no te gusta, o porque a veces tú, si no confías en lo que no estás haciendo, realmente no va a funcionar y no va a valer para nada. Entonces, como tiene también esa pauta mental y también esa pauta adaptativa, realmente es hablar con el cliente o contigo, con lo que quieras, y adaptarlo siempre. Hay una cosa que es clara y yo bajo mi experiencia te la puedo decir. Nunca, el cliente nunca se puede adaptar a un sistema, ¿vale? El sistema se adapta al cliente. Entonces, ese es el mayor error que se comete. O sea, hay gente que defiende un entrenamiento o una alimentación como el padre nuestro y es el grave error. O sea, el que marca las pautas eres tú, ¿vale? Eres tú, eres tú, esos reportes que se pueden hacer semanalmente para ver esas sensaciones, ese cansancio, ese sueño que descansas bien, esa fatiga muscular. Entonces, el que marca las pautas vas a ser siempre tú. Nosotros lo que tenemos son, tenemos que tener diferentes tipos de herramientas, de herramientas, de sistemas para poder utilizarlos. ¿Y cómo las utilizamos? Con la priorización. O sea, hay que priorizar. Lógicamente, como utilizas las sedes, te puede durar con unas buenas sensaciones un mes, dos semanas o tres, o tres meses. Pero hay que tener claro que lo que se amosla no es el sistema, el sistema se amosla al atleta, al competidor. Y es el gran fallo que hay. Entonces, claro, lo que hay que hacer es que no creas adaptaciones. O sea, eso es así, que tú, que tu músculo, que tu cuerpo, si te has creado una adaptación, pues lógicamente habrá que cambiarlo. Habrá que cambiarlo. Pero claro, eso es la comunicación que tienes que tener. Tú puedes tener un programa, yo utilizo diferentes tipos de programas, pues mira, vamos a hacer un programa de ocho semanas o doce semanas, pero es que eso es una referencia de inicio. Luego puede haber cincuenta mil variables, porque claro, no sé cómo vas a reaccionar. No ves cómo vas a reaccionar. Entonces, por ello es tan importante semanalmente o como hacer, no sé, si lo hace diariamente, pues se lo hace diariamente. Pues si podríamos hacerlo todos diariamente, pues es esto. Pero hacerlo semanalmente, llevar ese control de sensaciones en el cual vemos un poquito cómo va. Y esa información lo que nos va a dar es a poder adaptar ese sistema a nosotros y poder mejorarlo. Y es así. Y es así. Yo lo generalmente lo hago porque como mi preparador no soy yo, pues entonces le puedo dar la bala por la mañana. Con los clientes también lo haces. No, con los clientes eso depende. A nivel deportivo, atleta, ya el último mes es diario el peso. Y luego, cliente normal, pues cuando viene a la consulta le hago una impedancia y cada 15 días. Siempre les doy un teléfono para urgencias o cualquier cosa porque nunca se sabe, pero realmente cada 15 días. A un patrón normal como marca la OMS, de 400 gramos a la semana para pérdida de peso, no hace falta que lleves un control diario, ni semanal, ni mucho menos. semanal quizás simplemente para que no te aparezca la gente con 3 kilos más. Sí, mira, yo... Yo tengo un tipo de gente que trabajo, la gente que trabajo es gente de calle, va a un público al gimnasio, es un señor, un chaval... Yo como truco, como lo que tú dices, les mando que me manden el peso los lunes por la mañana, semanalmente, pero mira, sinceramente no lo he hecho cuenta, yo lo hago por ellos, realmente porque sepan que el lunes me tienen que mandar peso y si van a andar jugando con la báscula así se están engañando ellos y al final se dan cuenta. Entonces es una manera de tener un control un poco de coaching más que de nutricionista. Pero bueno, ya el valor normal es cada 15 días, se sientan consultas, etc. ¡Gracias!